Muchas gracias, señor. Estamos aquí con Fernando Rivas, de... ¿cómo se llama la Escuela del Programo Fisional? Es el título universitario de un visionismo vencerauciero. Vencerauciero es que era un mago español religioso que estudió muchos libros de magia, entonces hemos hecho estos estudios en su honor, porque es uno de los españoles que más ha editado y para tener memoria de él. ¿Y dónde estamos? ¿Por qué? Pues estamos en el Real Centro Universitario María Cristina del Escorial. Es un centro universitario adscrito a la Complutense de Madrid, que es una de las universidades más prestigiosas de España. Es una universidad privada y aquí es donde se han hecho estos estudios. Es la primera vez que se ponen en la universidad estos estudios como carrera universitaria. Estamos con tres años ahora mismo y preparando ya el cuarto para que sea un raro, digamos, una titulación universitaria. ¿Cómo funciona el programa de la escuela? ¿Qué aprenden los estudiantes y cómo van los años? ¿Qué es el camino? Bueno, los estudiantes, los alumnos están viniendo un fin de semana muy intenso cada mes. Son 20 horas de clases y además tenemos tutorías y como has podido comprobar, no solamente durante las clases, sino no todo el tiempo estamos haciendo magia, haciendo efectos, trabajando sobre magia y intentiéndonos, jugando con la magia, improvisando. Y hablando de la magia española en una manera más general, ¿qué es tu perspectiva sobre la magia española? ¿Cómo es la magia española? Bueno, en todo el mundo es conocido que la magia española es principalmente dedicada a la magia de Closa. Pero, desde luego, hay todo tipo de magia. Tenemos grandes magos en todas las especialidades. Y sí que es verdad que nosotros hacemos mucho cosa por la tradición, por la Escuela Cartomágica de Madrid, por los formados cartomágicos de aquí del Estorial, por Fuanta Marín y por los grandes magos de cerca que están dando ahora mismo mucha relevancia a la cartomagia, a la numismagia española. Pero, claro, lo que nosotros pretendemos con los alumnos es que no solamente estudien Closa, pues sí, por supuesto, tienen que estudiar tanto magia, numismagia, micromagia, pero también queremos que estudien todos las ramas de magia. Es más, se están enseñando artes afines a la magia, pickpocket, hipnotismo, globoflexia, sombras chinescas, todo lo relacionado con ilusionismo y paralelo al mundo del ilusionismo, pero además también asignaturas que creemos convenientes para que un mago pueda estar en el escenario. Se estudia teatro, se estudia pantomima, iluminación, sonido, foniatría, tan importante poder hablar bien, construcción de monólogos verbales, en fin, todo lo que pensamos que es importante. De hecho, en este curso que empezamos ahora, tú has estado con los alumnos de segundo curso, pero la próxima semana comenzamos con los alumnos de primero y ahora se van a incorporar 15 profesores de Bellas Artes de la Complutense de Madrid. Estos profesores nos van a dar una orientación no solamente más académica, porque ellos son doctores de la enseñanza, sino que nos van a dar perspectivas puestas en escena, cómo ubicar las cosas, cómo comenzar, cómo hacer los actos, todo lo que creemos que es necesario para un buen mago y que puede ayudar a componer una buena estética en el escenario. Estoy aquí con el intercambio entre la escuela de China y la escuela española, puede decir, de Madrid. Pero, ¿cuáles son unas de las cosas o una cosa que los alumnos de estadounidenses o otros países pueden aprender de la magia española? Sí, yo creo que todo el mundo podemos aprender de todo el mundo, incluso tú sabes que cuando un mago vemos un acto de magia mal hecho, se aprenden cosas de lo que no debes hacer, ¿cierto? Entonces, todo el mundo aprende de todo. Lo que pasa es que quizá nosotros lo que estamos intentando es dos vertientes. Primero, el poder hacer y facilitar al que quiera estudiar ilusionismo, tener todas las asignaturas y todas las materias englobadas en una sola universidad, en una sola escuela, podríamos decir. Que no tenga que ir a estudiar teatro a un sitio y a estudiar foniatría a otro y magia a otro, sino que todo lo tenga aquí, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que estamos pretendiendo es posicionar al ilusionismo en un estatus que ahora mismo, no sé en el resto de los países, pero en España al menos no tenía. Porque la magia estaba considerada un arte un poco menor que el teatro, que la danza, que la música. Y nosotros tenemos mucha historia, no nosotros con los españoles, todo el mundo, en el ilusionismo tenemos muchísima historia de magia. Como sabes perfectamente desde cuándo se está haciendo historia, desde cuándo hay escritos de magia, que en todas las culturas, en todos los países hay magos, hay sumos sacerdotes que han estado haciendo magia o utilizando la magia para potenciar su valor en una sociedad determinada. Entonces tenemos mucha historia, mucho que aprender para hacer bien el ilusionismo en un escenario y que además es bien sabido que un mago tiene que ser un actor haciendo el papel de mago, por lo menos. Hay que estar muy bien en el escenario y hay que saber muchas cosas, no solamente hacer un juego, sino saber salir de las situaciones conflictivas que muchas veces nos pasan a los magos y es más importante, a lo mejor, que saber hacer el juego. Pero también tiene que saber construir la rutina, porque empezar, cómo terminar, cómo dirigirse al público, cómo establecer los hilos, no perder la atención de ese público, cuándo parar a algo o cuándo agregar algo. Es decir, son tantas las cosas que un mago debe saber que creemos que así es, por lo menos se lo vamos a facilitar para que lo tenga todo unido en los propios estudiantes. Ha sido un placer levantarte aquí porque realmente todos los alumnos me han dicho que eres una persona encantadora y estamos todos muy contentos de estar con nosotros. Yo también. Muchísimas gracias por todo. Vamos a hacer un trick con tres monazos. Ok. One, two, three, four Spanish coin. Yes, check the coins. And four Spanish coins. Spanys, bastos, espadas, bastos, oro y coches. la tienda típica española, ¿ok? Normal la moneda, normal la carta, ¿sí? Entonces, este es un truco clásico con monedas que el magiciano llama Matrix, ¿ok? No es lo mismo que el film, ¿ok? El magiciano pone el nombre antes del film, ¿ok? 4 monedas y 4 cartas. Voy a poner una carta con una moneda, una carta con una moneda y una carta con una moneda, una moneda, una moneda y una moneda. Ahora voy a probar que esta moneda desaparece detrás de la moneda. ¿Sí? Y la moneda desaparece. No hay todavía. Espera un segundo. Y la moneda desaparece. La moneda desaparece. La moneda desaparece, ¿ok? Solo dos cartas y una moneda. Mira. No pierdes. Y la moneda desaparece. La moneda desaparece. Dos. La primera. Solo con la moneda. Y la moneda. Solo con la moneda. Y la moneda. Sí. Y la moneda. ¡Gracias!